¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi paro en la ciudad En la ciudad es solo un momento Es una mirada y saber cuál es el camino Y así nada más Solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber mi amor Si al llegar vas a estar allí Vas a estar allí ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi paro en la ciudad En la ciudad Solo un momento Es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que tomar? Y así nada más Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Es todo silencio, la última mirada hacia atrás, saber el camino y así nada más. Solo un momento, la última mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. 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 Vas a estar allí.